¿Estás pensando en tu futuro? La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea tiene una propuesta que podría interesarte. La convocatoria para ingresar a los colegios militares este año comprende todas las escuelas militares, ingenieros, aeróbicos, colegio militar, escuelas militares de medicina, enfermería, oficiales de sanidad, las que están en el colegio del aire, militares de aviación, entre otras. En la página de la Secretaría de Defensa Nacional. Ahorita está el registro en línea, estamos en el primer proceso que es el registro en línea y en el examen de capacidad física. El registro en línea comenzó a partir del 16 de enero de este año y culmina el 23 de febrero del presente. Esto más que un reclutamiento en sí, es una convocatoria de admisión a un plantel militar. Existen múltiples carreras, está el ingreso al heroico colegio militar, las escuelas de la Fuerza Aérea, hay carreras del área de la salud, como son medicina, odontología, escuela militar de oficiales de sanidad, escuela militar de enfermeras, yo soy egresada de escuela militar de enfermeras. Bueno, actualmente ya es enfermería, antes únicamente estaba abierta para personal femenino, del año 2017, se ofertó para personal masculino. Pertenecer al sistema educativo militar puede ser posible para ti, pero debes superar algunas pruebas. El sistema educativo militar abarca la formación de militares, hombres y mujeres que pertenecen al medio militar. Esto se lleva mediante un proceso de selección, en el cual se realizan cuatro exámenes, uno de capacidad física, un psicológico, un médico y un cultural. Son mínimo 18 años cumplidos, con fecha primera de septiembre. Varia la edad dependiendo del plantel militar, por ejemplo, para aviación es una edad, colegio militar es otra, médico militar, es variada la edad en edad límite, pero por lo regular es en un promedio de 22 años la máxima. Puedes consultar más información en la página de la Secretaría de la Defensa Nacional, con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.